Bueno, espero que esta sea la última dificultad técnica que tengamos hoy. Nunca habíamos tenido tantas dificultades técnicas al mismo tiempo. Así es que vamos a seguir hablando acerca de, después de hacer la cita, hay una organización que se llama LinkedIn, una compañía en la que esos niños pueden empezar a poner toda su información acerca de lo que están haciendo académicamente, lo que están haciendo también en actividades sociales o servicios comunitarios, si están envueltos en cualquier deporte, todo eso lo pueden empezar a poner por medio de su profile en LinkedIn para que después cuando lleguen a estar en el último año en la universidad puedan solamente imprimir un currículo por medio de todo lo que han estado acumulando. Así es que es como empezar de nuevo a acumular las actividades sociales o actividades extracurriculares en la escuela, académica, cuáles logros, cualquier reconocimiento que les han dado, es como empezar de nuevo. También tienen que empezar también a pensar en una escuela profesional o de posgrado. Como les dije anteriormente, a lo mejor tienen que empezar a estudiar para el MCAT. Ya como en la transición de la preparatoria a la universidad, hay ciertos exámenes, también hay ciertos exámenes que se tienen que tomar como el MCAT o el GRE para ir a un posgrado. Así es que se informen acerca de estos detalles y el centro de carreras en la universidad les tiene demasiada información acerca de esto. Así es que empiecen a planear tempranamente. Y por último, si su niño ha empezado su carrera universitaria por medio de un colegio comunitario, tienen que empezar a hacer un plan, hablar con el asesor, escoger tres o cuatro universidades a las que se quiera transferir para que empiecen a ver qué tipo de clases van a contar y les van a dar crédito cuando se transfieran a las universidades. Lo que no quieren hacer es, lo que no van a querer hacer es, no van a querer gastar tiempo, dinero o clases, tomando clases que en verdad no se van a transferir cuando vayan a, o cuando se transfieran a la universidad de cuatro años. Así es que van a tener que tomar ciertas, ciertas clases básicas, pero que no empiecen a tomar clases que en verdad no les van a contar cuando lleguen a, a la universidad de cuatro años. ¿Sí funcionó? Bueno, la vida y las actividades de los estudiantes. En la universidad no solamente todo se encuentra dentro de un aula. En la universidad hay tener que, una experiencia, vivir o no vivir en el, en el campus. Eso quiere decir que en el colegio en el que yo trabajaba, era requisito que todos los estudiantes tenían que vivir en los dormitorios el primer año. Eso era mandatorio porque es parte de, de, de convivir, es parte de aprender acerca de, de nuestra universidad. Y era importante que ese primer año tan siquiera vivieran en, en las residentes, en, en los dormitorios en la escuela. Hay ciertos estudiantes que no tienen esa opción, que sus universidades no ofrecen esa opción de que vayan a, a, a estarse en un dormitorio en el campus. Así es que, y, y, y si no tienen esa opción, tienen que tomar en cuenta si van a, a manejar a la, a la universidad, si está cerca, está lejos, a, cuánto les toma, tocan llegar, cuándo van a tomar, tomar cursos, cómo van a conocer a otros estudiantes, cómo van a conocer a sus profesores. Porque si no están viviendo en el campus, muchas veces es difícil, a, a conocer a personas, a, fuera de, de, fuera de la clase o fuera de sus clases. Así es que, a, si van a tener esa opción de, de, de manejar a la universidad, a, tienen que tener esto en cuenta y crear oportunidades para, para conocer a estos, a estos, a sus maestros, a sus consejeros. Y también para, a, tener esas experiencias sociales, como les dije anteriormente, es importante, a, desarrollar esa red de amistades y de conexiones. Y tienen que, tener un plan para hacer esto, si es que no van a estar viviendo en el campus. Si están, y si van a estar viviendo en el campus, también tienen que, tienen que hacer un poco de, a, tienen que hacer planes también. Pero va a ser un poquito más fácil ya que van a estar conociendo personas porque van a estar viviendo con ellas o van a estar viviendo cerca de ellas. Su asignación de tiempo, ya que tienen que balancear lo académico, lo social, el futuro, los planes para el futuro, tienen que entender que tienen que balancear su tiempo. Y, y lo más pronto que entiendan esto, a, lo mejor, porque esto les va a ayudar a, a empezar su plan tempranamente. A sus prioridades, ya hablamos acerca, un poco acerca de, de las prioridades. Y, ah, aunque ir a un baile el fin de semana o, o ir a un, a, a, una charla, ah, sea demasiado importante que no, ah, descuiden sus estudios. Ya que estos estudios, ah, les van a ayudar a tomar el próximo paso. Hablamos acerca, acerca de establecer una red y amistades. Hay centros culturales, 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 para estudiantes latinos, para estudiantes afroamericanos, para estudiantes internacionales. Hay demasiados centros, ah, culturales o clubes, ah, gobiernos estudiantiles, eventos que pasan en, en campus, a los, a los que muchas veces los padres también están invitados. Así es que, ah, infórmese, ah, a lo mejor su niño no le va a llevar, no le va a mandar la invitación, ah, pero infórmese usted y, y trate de estar involucrado. Quizás no tanto como los tuvo, ah, cuando los niños estaban en la preparatoria, pero trate de mantenerse a contacto e involucrado para continuar ayudarlo, ayudándole a su, a su hijo. Bueno, alguien tenía, ah, una pregunta acerca de, de las finanzas, así es porque, ¿por qué no hablamos un poquito acerca de, de, de estas finanzas en la universidad? Ah, ayuda financiera, eh, eh, ya aplicaron, ya a este, a, a esta fecha ya han de haber aplicado para la ayuda financiera, ya se les ha de haber otorgado, otorgado un paquete, ya saben lo que va a ser, ah, becas, préstamos, cualquier subvención. Ya usted tiene que estar familiarizado con el paquete familiar, que va a ser la contribución de usted, la, la contribución de su, de su niño. Hay que familiarizarse, si todavía no lo ha visto, tiene que, tiene que tener en cuenta qué se le va a otorgar y qué es lo que usted va a tener que contribuir. Así es que, ah, si no lo ha visto, lo tiene que ver muy pronto. Las contribuciones del estudiante y, y padres, ah, típicamente en un paquete de ayuda financiera, hay una contribución para el, de los estudiantes y una contribución del padre. La contribución de, de los estudiantes típica, típicamente por medio de lo, como se dice, work study o trabajo, trabajo, ah, y es trabajo estudio. Ah, hay ciertas, hay ciertas posiciones, eh, o ciertos trabajos y esos empleos en la universidad a los que su, su, su hijo o su hija puede aplicar, ah, y, y califica, que califica, que califica por medio de este, de este programa de work study. Ah, así es que entérese y, ah, lo mejor que les recomendaría es que si tienen work study, que trate de trabajar en el campus, ya que, como les dije anteriormente, los supervisores típicamente son más, ah, más, comprenden un poco más si es que tiene su niño que cancelar un día de trabajo o algo, porque tiene un examen final o algo. En tanto, si están trabajando fuera del campus, muchas veces no, es, no funciona o a lo mejor el supervisor no, 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 no va a entender. Lo más importante acerca de la gestión de finanzas en la universidad es que tienen que renovar, renovarlas cada año, no solamente que se les da una vez y es todo, si su situación económica ha cambiado, si la situación económica de su niño ha cambiado también, se tienen, tienen que hablar con la, el, los consejeros en la ayuda de, en la oficina de ayuda financiera para explicarles si ha habido un cambio, si tienen que reaplicar, ah, ahí hay veces becas para estudiantes que están cursando en la universidad y estas becas son disponibles, son disponibles y si, y si le otorgan una beca, esto lo tienen que reportar a la, a la, a la oficina de ayuda financiera. Así es que, ah, renovar, no solamente pensar que los cuatro, los próximos cuatro años ya van a tener el mismo paquete, puede cambiar dependiendo de su, de su situación a la situación de su niño. Y lo más importante, hay ciertas becas, ah, o ciertas grants, o ciertas becas, o ciertos préstamos que son, ah, que están enfocados en, en cómo su niño está, ah, el, el logro de su niño académico. Ah, así es que si dejan que el puntaje de su, de, eh, académico esté muy bajo, a lo mejor no, no califican de nuevo. Así es que infórmese, pregúntele, pregúntele a los maestros, a, a los consejeros en la oficina de ayuda financiera, ah, para que esté seguro de que se sometan los papeles requeridos para que renue, renueve esta ayuda financiera, ah, cada año. También los gastos, ah, ah, hay ciertos gastos que, que ciertos paquetes incluyen, hay ciertos gastos que otros paquetes no incluyen, como planes de comida en campus, ah, si tienen que comprar una, una computadora, o si tienen acceso a un laboratorio en donde tienen computadoras, ah, hay tarifas como si están envueltos en, en, en ciertas actividades, niños, en las que usted va a tener que pagar, ah, los libros, tienen que comprar libros, los van a comprar nuevos, los van a comprar usados, los van a revender después, hay, hay ahorita por medio de, del, porque estamos tan avanzados tecnológicamente, ya hay muchos libros que los están poniendo todos por medio de, del internet. Así es que el, ah, estos e-books, como se dicen, se pueden también, ah, pueden tomar ventaja de estos e-books y muchas veces son un poco más baratos, así alquilándolos o comprándolos, así es que infórmese y, ah, acerca de, de las opciones que tienen por medio de la escuela, pero también opciones por, por medio de, por medio de otros lugares en los que los puede, en los que los, en los que los puede adquirir. Ah, conocer las financias a su presupuesto, ah, sabiendo de que no solamente es lo que incluye el paquete de ayuda financiera, pero van a ver gastos que, si su niño, si su niño le gusta tomar café todos los días, ah, tiene que tener un presupuesto para, para esto, o si su niño, ah, va a querer comprar un carro en, en dos años para, para irlo a visitar más. Todo, todo esto tiene que tomar en, 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 en cuenta y darse cuenta de que, ah, tiene que tener, ah, hacer un presupuesto, presupuesto, ah, y tratar de mantener este presupuesto, ah, que tengan sus niños cuidado, o que tengan, pues, que, que estén, ah, que sepan acerca de, 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 de tarjetas de crédito y lo que le pueden hacer a su, a su crédito, porque muchas veces, esta es la primera vez que los estudiantes tienen una tarjeta de crédito y la empiezan a usar como todo el tiempo y, y, y no se dan cuenta de que si no la pagan o si algo pasa, ah, ah, este crédito que están estado acumulando les va a afectar después de que se gradúen de la universidad, ah, ah, así es que esta es su primera experiencia por, para muchos de estos niños, ah, empezando a tener un, un, ah, ah, un archivo de, de crédito, así es que empiecen, ah, tempranamente a, ah, no solamente a entender, ah, ah, que es un presupuesto, pero también, ah, como vivir adentro de los límites, ¿no? Y, 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 y que les puede dañar su crédito si es que no lo saben, ah, si es que no saben usar estas, ah, estas tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, ya casi vamos a terminar y voy a tomar un poco de preguntas, así es que empiece por buen camino, planear tempranamente, familiarizarse con el nuevo ambiente, como padre de familia, usted le puede ayudar a su niño con esto, asistir a la, a la orientación, ah, hay, cuando yo, ah, cuando yo trabajaba en, en, en la universidad, hay veces que veía que los niños venían y los papás venían y los dejaban, pero no se quedaban para la orientación, y esta orientación les puede ayudar a, a conocer el campus, a visitar estos centros de los que les he estado, le he estado hablando todo por, por la última hora, y también, ah, les va a ayudar un poquito a entender acerca de los pasos académicos, ah, sociales que tiene que tomar su niño para, ah, para graduarse de esa universidad, así es que pueden establecer metas como familia y cómo usted puede apoyar a su niño. Buscar aliados por medio de, no solamente de las orientaciones, pero como les dije anteriormente, pueden empezar a buscar aliados por medio de, ah, por medio de las oficinas, ah, de admisión, las oficinas de ayuda financiera, los profesores, no se les olvide que esos aliados les van a, no solamente le van a ayudar a usted, pero al final de todo le van a ayudar a su niño a que consiga sus metas. Ah, la ayuda está disponible, solo tiene que, que pedirla, y muchas veces se nos olvida que, que hay personas que han pasado por el mismo camino y que están dispuestas en, en ayudarnos a, ayudarnos a ayudarle a nuestros niños. Bueno, este es el final de mi presentación, ah, tengo, hay ciertas preguntas y las voy a, las voy a contestar en los últimos, ah, cuatro o cinco minutos. De nuevo, mil disculpas por, ah, los incidentes de tecnología que tuvimos hoy, pero espero que la información que he compartido con ustedes esta tarde les ayude demasiado a ustedes y a sus niños. Así es que la primera pregunta es, ah, quisiera saber acerca de ayuda, sobre la ayuda financiera. Ah, como le dije hace ratito, Jennifer, esta ayuda financiera se tiene que renovar, ah, el paquete típicamente tiene, ah, tiene becas, tiene préstamos, tiene la contribución del padre, la contribución del estudiante, ah, y hay unos, hay ciertos paquetes que incluyen otros costos, como si va a vivir su, si va a vivir su niño en el campus, si, ah, tienen como un alocamiento por, ah, si va a comprar una computadora o algo. Así es que todo esto se le da después de que ayuda por ayuda financiera, de que aplica por ayuda financiera y le dicen, le dicen por, por lo que califica. Ah, tiene que llenar estas formas, ah, antes del primero de marzo y si va a aplicar a uno de estos colegios que, porque hay colegios en los que puede aplicar no solamente, ah, en el otoño, pero puede aplicar en la primavera y hay veces en el verano, ah, tiene que informarse por medio de las oficinas de ayuda financiera ahí cuáles van a ser sus fechas de límites y por, por, por qué es por lo que puede calificar. Ah, Ernesto también tenía una pregunta acerca de cómo aplicar para becas y ayuda financiera por medio, por medio de FAFSA, depende a la universidad del que su niño va a este, no sé Ernesto si su niño está, ah, en qué grado está, yo, yo pienso que ya, ya de estar en, en la universidad, si ya está en la universidad, haga una cita con, con las personas en, con un consejero en, en la oficina de ayuda financiera, porque eso es solamente renovar las formas si es que su niño ya está cursando en la universidad. Si su niño apenas va a empezar la universidad, yo les recomiendo que vayan a collegeboard.org, collegeboard.org en español, tenemos información en español acerca de cómo los, cómo se puede aplicar para ayuda financiera, cómo se puede empezar a ahorrar por medio de los 529, cómo se pueden invertir por medio de préstamos, en la educación de su niño, es que no, no le tengan tanto miedo a los préstamos, pero sí sepan que esa es una inversión y que como, como consumidores tienen que saber, ah, qué tipos de préstamos, préstamos van a, van a incurrir para ayudarle a sus niños. Tenemos aquí otras preguntitas. Ernesto, espero que, que le, que le haya contestado la pregunta. Los estudiantes indocumentados califican. Bien, hay estudiantes indocumentados que califican para ciertas becas, pero no necesariamente para ayuda financiera del gobierno. Esto quiero, quiere decir que hay ciertas universidades que dan becas por medio, y esto es típico, típico con, ah, con universidades privadas, que dan becas por medio de, de la institución. Yo cuando trabajaba en, en mi universidad, he conocido un número de, 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 de universidades, especialmente privadas, que otorgan una o dos becas por años, o una o dos becas cada año a estudiantes indocumentados. Así es que lo que yo le avisaría en este caso de, de su niño, que es informe, si hay, ah, universidades en su área en las que se otorgan esta, estas clases de becas. Ah, si no, el mejor recurso que yo conozco es por medio de maldef.org, M-A-L-D-E-F.org, en el que puede ir, ah, a buscar una lista de becas a la que, ah, por la, por las que estudiantes indocumentados pueden calificar. Ok, aquí tengo una, una pregunta de un padre que tiene un niño en, ah, en la high school, en la escuela preparatoria, ¿no? Y quieren saber en qué grado de high school se debe de empezar a buscar becas. Y mi respuesta es, lo más temprano posible. Puede ir a nuestra página de web en, ah, en collegeboard.org, o tenemos también una, una página que se llama bigfuture.org, big, big, como grande, future, como futuro, bigfuture.org, en el que tenemos, ah, tenemos una búsqueda de becas, tenemos una herramienta en la que sus niños pueden empezar a buscar becas. Y lo que yo, he conocido estudiantes que se han graduado de la high school, de la preparatoria, con más de 100 mil dólares en becas. Y esto es porque empezaron tempranamente y aplicaron por todos lugares. Así es que si empiezan esta búsqueda de becas tempranamente, si empiezan a escribir los ensayos tempranamente, muchas veces estas, las, las, las organizaciones que otorgan estas becas no cambian la, la pregunta del ensayo de año a año. Así es que si está en el grado noveno y quiere empezar ya a escribir este ensayo, lo puede, lo puede empezar a escribir. Así es que lo más temprano que puede empezar a buscar estas becas, lo mejor que va a ser para, no solamente para usted, pero también para sus niños. Bueno, esta va a ser, se me hace la última pregunta que voy a tomar porque ya son las 4-2, pero es, ¿puedo, puedo iniciar a buscar becas, puedo iniciar a buscar becas, aún sin tomar los exámenes estandarizados? Y sí, pueden empezar a buscar becas sin tomar exámenes. Hay becas que no requieren los puntajes de los exámenes, exámenes estandarizados. Así es que lo que yo le recomendaría es que vaya a nuestra página de web y haga una búsqueda, empiece a informarse acerca de los requisitos y lo más pronto que pueda empiece, empiecen a aplicar. Bueno, muchas, muy buenas gracias de nuevo por la atención que nos han dado, por estar con nosotros, especialmente a ustedes que estuvieron con nosotros las 5 series. Disculpenme, discúlpenos milmente por los incidentes de tecnología que tuvimos hoy. Esto no es muy común, pero espero que la información que les hemos dado no solamente le ayude a su niño, a su niña a lograr sus metas, pero que les ayude como familia, ya que como comunidad, si nos ayudamos los unos a los otros, si seguimos logrando y apoyándonos, no solamente va a ser algo bueno para nuestra familia, nuestra comunidad, pero también para el futuro de esta nación. Así es que muchas gracias por su atención y toda esta información va a estar por medio de nuestra página de web. Gracias.